Música Había una madre godable, pericotable, tantarantable que tenía un hijo godijo, pericotijo, tantarantijo y le dijo, oye hijo godijo, pericotijo, tantarantijo sube a la cima del monte, godonte, pericotote, tantarantote busca la liebre, godliebre, pericotibre, tantarantible y dice que yo la madre godable, pericotable, tantarantable la quiero ver y así fue el hijo godijo, pericotijo, tantarantijo sube a la cima del monte, godonte, pericotote, tantarantote busco la liebre, godliebre, pericotibre, tantarantible y le dijo, oye señora liebre, godliebre, pericotibre, tantarantible mi madre godable, pericotable, tantarantable la quiere ver oye hijo godijo, pericotijo, tantarantijo dile a tu madre godable, pericotable, tantarantible que yo la nieve, goviebre, pericotibre, entandarantibre, que vive en la cima del monte, codonte, pericotote, entandarantote, estoy ocupada, no la puedo ver hoy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.